¡Suscríbete al canal! Y justo es la forma que necesitábamos para el banquito Este es nuestro forro Sutsa Forro Sutsa, que escogimos forro Sutsa porque si era tela, de repente se mancha, que el refresco, que no sé qué Y con esto le pasamos un trapo Totalmente impermeable, un trapito y listo Y está bonito, escogiste un diseño Está muy lindo, ¿no? Además como que tiene cierto brillo, le da como que personalidad Y la verdad, sumamente barato Si vieron cuánto nos costó el metro, no lo pueden creer Unos veintitantos Veintitantos Vara, vara Depende, ahora sí que de la zona, etcétera, pero no le va a salir más de veinticinco pesos Bien, vamos a extender el Sutsa para encima Lo podemos marcar por atrás, pero da igual, ¿verdad? Porque igual lo vamos a doblar y lo vamos a engrapar Y le vamos a dejar, exacto, mucho, mucho, que sobre, que no nos pase lo que nos pasó aquella vez con el champiñón Champiñón Que era un champiñón pobre El banco champiñón Ahí está Champiñonero Perfecto Y después lo que vamos a hacer es pintar Mientras Martín corta el forro, que será la base del banquito Perdón, el relleno y la cobertura, digamos, del banco Yo lo voy a pintar y me late este color chocolate que está muy de moda en los muebles Muy Le va a dar un toque, como, también, ¿sabes qué? También podríamos recurrir, en este caso no lo queremos hacer así Pero, otra alternativa es la pintura en aerosol Que aquí, a nosotros, en el foro, nos marea un poco No nos hace muy bien No nos hace muy bien Nos baja las pilas Nos baja las defensas Sí, no, salimos con dolor de cabeza Oye, Vivian, pero cuéntame, que hiciste tu tarea Hice mi tarea ¿No? Si es que, chequen, si ustedes siguen así, bien aplicados, lo van pintando y lo van pintando Porque, ¿sabes qué? Les queda más o menos algo como esto Hasta en color natural se veía padre Sí, la verdad es que sí Es una opción Podemos dejar esa opción Y este, chequen, ya lo tenemos listo, completamente cubierto Y si usted ve esto en la casa de alguien, ¿se imagina que es de los cables? ¿Qué es? ¿Que es cartón? No, ¿verdad? Tiene cartón y madera, de hecho, pero Y tenemos también el relleno, ya listo Hay que hacerlo acolchonadito, porque, pues, ¿quién si quiere sentar en un manquito? Es para el bar que vas a abrir, Martín Sí, no, luego, luego se les entumen las sentaderas y el cliente se va El cliente se va Entonces La añorábamos Y miren, lo voy a poner al centro Y voy a agrapar de un lado Para después ponerle el relleno Deja espacio suficiente para que no quede muy Lo que vamos a hacer es que tenga como un plisadito Sí, y además sí podemos dejar uno abajo, Martín Ok Porque después meterlo cuesta Pongamos, lo podemos recortar también en forma circular Pues no necesariamente Tiene que ser así Ahí está Un poquito más de relleno Sí, no, obviamente lo vamos a ir rellenando más, pero O lo vamos poniendo así todo De una vez De una vez Sí, ¿verdad? Más vale Porque luego Más vale Relleno dentro Pre-rellenar Pre-rellenar Siempre es útil un banquito, ¿a poco no? Siempre Para evitar aquello del pie de ladrón Que llegó la Que llegó la suegra y que no tenía dónde sentarla Banquito de dinero Sí, suegra, usted en el banquito Usted en el banquito En el banquito Mi comedor es de tres personas Así hasta otra capa de relleno, ¿eh? O ya Ahí y lo demás igual ya se lo vamos Ahí sí para que veas abajo puede ir uno más redondito Hasta abajo, espérame para que le dé la formita Esperemos Aguanta, aguanta Porque aquí le voy a dar y vas a ver que ¡Ay! Ahora citamos a todo ¡Asústame, Vivian! Espera Ahí, perdón Casi le saco un ojo a mi Martín Pero todo sea por el que nos quede bien el banco Todo sea por la manualidad Mira, le damos vuelta Ahí está Este sí para que quede esta formita Ahí está ya la forma circular ¿Qué está? Hasta abajo Sí Y encima Encima le damos acá Aparte este relleno es vara, ¿eh? Sí Y ahí está Bien Creo que ya Ya, ¿verdad? Ahora vamos doblando así Y recuerden ir haciendo el plisadito Que es como ¡Ea! ¡Ahí! ¡Uhú! Queda enamorada ¡Refresco! Ahí está ¡No, hombre! Así ¿Cuántos bancos para la casa? Le voy a ir dando para acá Como que quieres estrenar un bar, ¿verdad? Sí, cómo no Irlo haciendo de cada lado sin... Sin seguirnos del mismo para que no vaya a agarrar chueco el... El Suts ¿O cómo era el nombre? Sí Es que es muy internacional No es africano, eso sí Sutsa Sutsa Perdón Ahí está Gracias Es como nombre de... ¡Espera! Lo estás engrapando al revés No, ahí está, ahí está No, pero el diseño de Sutsa era al revés No importa Ahí lo queremos Así está bien Hacemos el otro... No, por acá es donde marcamos Y es donde tiene... Bueno, sí, pero me gustaba más del otro lado Pero no importa Ya me regañaron No, está bien, está bien No, quedó increíble Oye, déjame... Hay que ponerle más relleno ¿Más? Si, va Como que sí se les va a aplanar el atractivo visual ¿Qué les parece si en lo que rellenamos y conformamos bien la formita del banco? Vamos a ver el paso a paso y regresamos de volar Para crear un banco, pinta tu rollo de color café Decide cuál de las partes será el asiento Colócalo sobre la mesa boca abajo Y con el forro Sutsa Crea una circunferencia más grande que el rollo Empieza a engrapar el forro al rollo Haciendo pliegues para que no se arrugue Deja un espacio para empezar a meter el relleno Decide qué tan acolchonado estará Y termina de engrapar Miren, ya con el Sutsa También se ve bonito si nos ponemos muy creativos Lo podemos usar al revés Chequen Se ve como una cierta textura Pero en realidad es pues el hilo que une este plastiquito Y creo que necesito un poquito más ¿Un poquito más? Como otros tres pedazos de ese tamaño Ok Y en lo que terminamos Y en lo que terminamos, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos con más? Música